Llegó la hora de soltar la risca, llegó la hora de la chiquitita, todos aquellos que quieran sentirse bien. Preparen el cuerpo, preparen el alma, que llegó la hora de nuestro corazón. ¡Vamos a empezar! Por la cabeza, que es la que te ayuda a pensar. Si la muevo mucho, cante, ¿qué puede pasar? Toda la señera que te sale, regresará. Y chupa, chupa, cha, 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 cha. Chupa, chupa, cha, 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 cha Vamos a vestir, chin, chin, chin. Chupa, chupa, chum. Esta es la canción de mi corazón. Bueno, sí, Cintia. Tenemos que hablar vos y yo. Bueno, ¿de qué? De las cosas que tenemos en común. Los ojos, los brazos, una boca, una nariz. Por suerte. Y imagínate si tuviéramos dos narices. Qué lío, ¿no? Sobre todo cuando roña. Anda con los zapatos sucios. Bueno, de eso te quería hablar. De las cosas que nosotros tenemos en común, como esas. ¿Qué? ¿Que no nos guste el olor a zapatos sucios? No. Que yo considero que en realidad lo que vos estás haciendo una somera descripción es de un ser intergaláctico, ¿o no? Ah, sí. A vos también te recopan las cosas de ciencia ficción. Bueno, también, sí, pero tenemos otra cosa en común, Cintia, vos y yo. A ver, déjame adivinar. Ya sé. Vos pasás mucho tiempo en el hogar. Yo quiero ir a las leñas y vos no me dejas. Cintia, ¿cuántas veces te dije que esa era una decisión en conjunto con Carmen? Sí, pero no me defendiste. Por favor, Cintia, terminala con el tema de las leñas. Es que esto es mucho más importante lo que quiero decirte. ¿Qué puede ser tan importante? ¿Te acordás de Enriqueta, la madre de Tommy, la que te mostró una foto en la cual estaba ella? ¿Tu mamá y un señor con bigotes y cabello oscuro? Ah, sí. ¿Sabes quién es ese señor? No, ni idea. Ese señor... ...soy yo, Cintia. ¿Estás de novia? Sí. Con Facundo, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste? Bueno, no hubo oportunidad. Tampoco la hubo cuando saliste con él, ¿no? Matilde me lo contó. Y como comprenderás de una manera nada simpática. Andy, lo siento. ¿De qué tenías miedo, Belén? ¿De que te hiciera un escándalo? ¿Es que me querías tan necio? ¿Acaso no me diste pruebas más que elocuentes que conmigo no querías tener nada? Entonces, éramos amigos, ¿no? Y esta es la manera de tratar a un amigo. ¿O es que acaso ni eso soy ahora para ti? Que no toques eso. No toques eso que es para la cena, por Dios. ¿Y no valía la pena? Mirá qué espectáculo de pastel, ¿eh? Tortonito. Ahora, una cosita. Sin desmerecer el pastel. Pero tanto lío que vengamos tan rápido para ver esto. Ah, no, que yo le pego, ¿eh? Sí, pero escucha, lo estás desmereciendo al pastel. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué está acostumbrada a que los mire cuando canta? La boca, la boca, la boca. Cuando hagamos el festival, Corcho va a estar tan famoso como Tommy. Muy bien, es cierto. Che, aparte hablando de esto, dígame, ¿qué pasó con el festival? Ay, ¿no te acordás que casi nos vamos todos por el inodoro? Bueno, él se salvó porque no vive aquí. Bueno, ¿y ahora no lo van a hacer? Sí. Sí, callate que yo casi más, me quedo sin... Ay, me olvidé de deciros con todo esto del Día del Padre, me olvidé. Belén dice que lo vamos a hacer la otra semana. Ay, no voy a terminar de tejer esto a Corcho. ¿Alguna vez vieron un guapo con pullover con corazones? O se olvidan que la que baila el tango con él soy yo. Conmigo ese pullover no lo usás así, es un quemo. No te preocupes, mi amor, bailás conmigo el tango. No, yo puedo bailar el tango con Tamara y el pullover después me lo pongo abajo de una camperita y cuando salgo el... No, vos sos mi novio y tenés que bailar conmigo. Los dos bien juntitos. Mira, reina del teleteatro, no me quieras sacar del festival porque te voy a borrar las pecas con la mano y una por una. Bueno, 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 bueno. Si querés vos bailás con él, el rock y yo les puedo enseñar, dale. Con este es un pigmeo. ¿Qué vamos a parecer? Blancanieves y el enanito. Ay, ahora la ligue yo. Eh, Tommy, a Tamara y a mí nos podés enseñar a bailar el rock. Buena pareja hacemos. ¿Cómo buena pareja con ella? Eh, de baile, de baile, de baile. ¿Te conociste a mi mamá? Sí. Tu mamá, unos amigos y yo íbamos al mismo club. ¿Y te acordás de ella? ¿Cómo no me voy a acordar de ella? Igualita a vos. Tus ojitos. Esos ojitos color té. Tu carita. Igual tu nariz respingada. Y el cabello un poquito más claro que el tuyo. Y ahí supongo que algún rasgo de tu papá tenés. Yo no quiero tener nada de ese. Cintia, tu papá, a veces... La busca la Cintia. ¿Qué esperen? Oiga, doctor, a mí me gusta ser amable y gentil con la visita. No me gusta que esperen, ¿eh? ¿Quiénes son? La que se la llevó a esta un fin de semana a un country, ¿se acuerda? Margarita, ¿me dejas que vengas? Dale, déjame verla. Yo sé que chicos puede escribir esa carta. ¿Qué carta? Es un secreto, Laurita, y no te lo podemos decir. Ay, me lo decís. Los secretos no se dicen. Ah, ¿qué secreto? Maru, mejor se lo decimos. Porque si no, nos va a hinchar todo el día. Laura, nosotros te lo contamos. Pero jurá que no se lo decís a nadie. A nadie, te lo juro. Bueno, no. Jurá que si lo decís, te van a venir vampiros y te van a chupar la sangre. Y te va a doler la panza y te va a caer el pelo. ¡Basta, Maru! ¿No ves que me hace doler la panza a mí? Bueno, está bien, yo juro. Pero ¿y el secreto? Bueno, el secreto es que queremos que papá y Belén se casen. Y para eso necesitamos una carta con una declaración de amor. ¿A Belén? Sí, queremos que Belén se case. ¿Con ustedes? ¡No, Laurita, con papá! Ah, pero si ustedes lo escriben, se le declaran ustedes. No, Laura. Porque la carta no la escribimos nosotras. Nosotras la escribimos en un papel borrador. Pero la verdadera carta la escribe Santiago. ¿Por qué Santiago? ¿Eso por qué Santiago? Porque Santiago, seguro que en el colegio inglés, estudió caligrafía. Y entonces debe tener buena letra de hombre. ¿Buena letra de hombre para qué? ¡Ay, Laurita, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué suerte que viniste a verme, Margarita! ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿yo bien? ¿Y usted? Bien. ¿Viniste a pedir que yo vaya a las leñas con ustedes? No. Por ahora hubo un cambio de planes. Bueno. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me esperás un ratito afuera? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Usted irá? Bueno, mire, mi esposo y yo estuvimos conversando, ¿no? Y, bueno, yo le quería pedir el teléfono de su oficina. Porque tenemos que hablar un rato con usted. Y no queremos que la nena esté cerca. Sí, cómo no. Yo le doy una tarjeta, pero... ¿De qué se trata? Bueno, nosotros queremos saber todo sobre los trámites de adopción. Y, bueno, como la maestra pidió que tengamos buena letra, yo pensé en pedirte a vos que me copies la carta. Pero no le tenés que decir a nadie. ¿Por qué? Y porque por ahí alguna de las chicas se entera y se le escapa en la escuela. Y a la maestra no le va a gustar que se entere que yo no escribí la carta. Cada uno debería afrontar sus tareas. Por favor, Santi, vos sos el único con buena educación acá y el único que estudió caligrafía. Bueno, eso es cierto. Bueno, pará que busco papel y me quitás. Es una carta de amor. Yo primero te la leo por si no me entendés la letra. Bueno, dale. Amada mía, desde el primer momento en que mis ojos se posaron sobre el cielo estrellado de los tuyos, mi corazón palpitó de inmenso amor por ti. Y en mis noches de insomnio sueño con las perlas de tus dientes, con el marco de la rubies de tus labios, con la seda de tus mejillas tibias que esperan mis besos. Te amo. Te amo con la inmensidad de las pasiones inmortales y con mucho anhelo. Espero el momento en que rodeada tu cabellera por blancos tules pueda conducirte hasta el altar. Y ahí sellaremos de una vez por todas todos nuestros destinos para siempre. No les ponga firma. Te juro que no la firmaría por nada del mundo. ¿Y Maru y Vero? Me parece que se están bañando. Bueno, después hablo con ellas. Chicas, quiero saber quién le sacó las bombachas a Matilde y las convirtió en trapos de piso. Bueno, sí, fue una broma. Yo también me reí con la bromita, pero pasó. A Matilde esta broma le va a costar plata. Y ustedes saben que ella no gana mucho. Que trabaje de domadora en un circo, así gana más plata. Jimena, vos sos la primera sospechosa. Porque por la radio dijiste que a la celadora del hogar Rincón de Luz se le habían perdido las bombachas. Eso es muy feo. Porque toda la gente que estaba escuchando se enteró. Yo nada más di la noticia. No le robé nada a esa bruja. Sin insultos. ¿Y cómo querés que la llame? Si es malísima. Además, yo estoy segura de que ella sució mi ropa de cabalgar. Vos no podés acusar sin pruebas. Matilde es una porquería. Mirá, Mili, lo que te voy a decir a vos va para todas. El otro día te peleaste con Matilde y dijiste que era una porquería igual que ahora. ¿Qué querés? ¿Que le digamos que es linda? No. No quiero los insultos. Primero porque nadie se merece un insulto. Ni un chico ni un grande. Segundo porque lo más importante es el respeto entre las personas. Y tercero porque Matilde es la celadora. Entonces exijo más respeto. Sí, pero Matilde nos grita. Flor, yo sé que les grita a veces. Lo sé. Pero no podemos imitar lo malo de la gente, sino lo bueno. Para combatir la violencia no se puede usar más violencia. Hay que comportarse como seres civilizados. ¿Ahora me pueden decir quién hizo lo de las bombachas? No sabemos, Belén. En serio, no sabemos. Acordate, siempre de antes de la P y antes de la velarda va la M. A ver, decime palabras con MP y MB. Campo, bomba, bombachas. Estuvo buenísimo lo de las bombachas de Matilde. ¿Qué se habrá puesto ahora Matilde? ¿Le habrá sacado algunos calzoncillos a Saverio? No, no, pobre gallego. Después lo tiene que quemar. Que me muero de ganas de saber qué tiene puesto Matilde ahora. ¿Y si probamos a averiguarlo? ¿Dónde está ahora la bruja? Arriba, bañándose. ¿Y si la llamamos? Dale. ¿Quién le pregunta? Está loco. ¿Cómo le vamos a preguntar? Corcho me dijo que algunos chicos de la calle se tiran al piso para ver las piernas de las chicas. Uy, la de piernas de Matilde debe ser asquerosa. Uy, tú a pie. Pero, mosca, piernas de mujer son piernas de mujer. Capaz que las piernas de Matilde son lindas. Tenés razón, Mánico. Si me canso. Dale, llámala vos. Vos llámala. No, como vos te dice cuatro ocho y seguro que no sospecha de nada. Dale, llámala. A nadie me juego. Dale. Lámala. ¡Matilde! ¡Matilde! Ahí viene, ahí viene el mar. Sí que viene. Dale. Ahí viene. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Qué querés? Cuatroche. La llámala de la cocina. Matilde. ¿Qué? Qué lindo que le dieran los papás. Qué lindo que le dieran los papás. yo lo hago, viejo. ¿Qué hago, viejo? ¿Qué hago? La quieren adoptar. ¿Y qué hago yo para frenarlos? ¿Qué hago? Enfrentar la situación No puedo Quise hablar con Cintia, es imposible Odia a su padre, papá, ¿me entendés? Tal vez haya un atajo ¿Cómo un atajo? No te entiendo Sí, bueno La niña tal vez odia a su padre Pero a lo mejor hace buena amiga con el abuelo Mira, Jorge Yo tengo todo el derecho del mundo De conocer a mi supuesta nieta Así que mañana mismo Voy al hogar a enfrentar la situación No hay nadie, vení ¿Seguro? Que Andy, tienes sobres Dale, busca por allá que yo busco por allá ¿Y si buscamos en la dirección? No, no, porque la dirección está Matilde, Belén, Corchón Dale, busca Ay, mirá Una revista con la foto de Andy Maru, no te pongas a ver revistas ahora Y busca un sobres para la declaración Mirá que lo conté yo, no son Basta, Maru No se lo contés a nadie que es un secreto Y guardate tus celos para otro momento y busca Mirá, este sirve ¡Sos una genia, Maru! ¡Una genia! Dale, vamos Chupa, chupa, chen A mover los pies Apagá, hijo ¿Qué era eso? Hora de levantarse Si querés, quédate un ratito No, tengo que dar el ejemplo Es muy temprano La seis y media de la mamá Sí, por qué lo pongo a la seis y media ¿Sabés qué? No me entiendo ¿Qué es eso? ¿Hemos visto esto? No, ¿qué es? Una carta, por favor Una declaración de amor ¿De quién será? Facundo Ay, déjame una cartita acá A ver ¿Qué pasó? No, nada No, nada, no Pusiste una cara En vez de una declaración de amor Parece una declaración de guerra ¿Vos pensás que yo soy muy mala Si yo pienso que él es muy cursi? Es el amor, Belén Que nos hace cometer locuras Entendelo, pobre hombre Sí, sí Es cursi Es 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 tierno Pero es infantil ¿Para tanto? Léela Ah, otra rebuscada Y... Media cachirula Che, pará, che Porque lo que vale es la intención Pobre bici Le voy a hacer un regalito No, ya Levantense Vamos Tienen que ir a la escuela Vamos Arriba Che, yo no voy a lejos Así que me vuelvo a casa Igual te levantas Porque antes de que se cepille los dientes Quiero hablar con ustedes Ah, si es por eso No me cepillo los dientes dos años ¿Qué pasa, Andy? A ver si así, medio dormidos Me dicen quién fue Que le robó las bombachas a Matilde Bueno, no voy a tomar represalias con nadie Pero quiero saber quién fue ¿Eh? ¿No vas a tomar qué? Que no va a castigar a nadie ¿Qué nivel? Entonces ¿Me dicen quién fue? Muy bien Ya que no quieren hablar Voy a tener que actuar A ustedes les corresponden Unos pesos por mes Para sus gastos personales ¿No es así? Una miseria Una miseria para ti, Santiago Pero para muchos niños Es un lujo comprarse una figurita Así que quiero que con ese dinero Le compren a Matilde lo que le sacaron Nosotros le tenemos que dar la guita a esa bruja Pero se va a dar cuenta que fuimos los varones El dinero no, Corcho Pero entre todos ustedes Les van a comprar unas bombachas Tantas Como las que ustedes le quitaron Nosotros comprándole bombachas a esa bruja No, no, no Nada de eso, Roña Hoy mismo Porque si no Sí que les voy a imponer una represalia ¿Eh? Bueno Chicos Yo tengo escuela y a la tarde radio Yo no hice nada Así que Está bien, pongo la plata Pero comprar eso jamás Yo tengo clase con Facundo Y con el padre Sebastián Así que yo no voy a poder ir a comprar las bombachas Roña Nos jodieron Permiso, permiso ¿Papá? No Para el señor interventor Siempre tengo un ratito Bueno Belén Tengo una noticia que darte Aunque en realidad no sé si es buena o mala ¿Qué pasa? Acabo de dejar a Mecha en un hogar especial Ah, Mecha En realidad yo me ocupé personalmente de ella Lo prometido es deuda para mí, ¿no? Y bueno Levé el informe al juzgado Y el juzgado creyó conveniente Que a través de la mala influencia de su hermana Para con ella Me he hecho afuera un hogar especial Me he hecho afuera un hogar especial ¿Va a estar bien? Mi papá Quiere conocer a las nenas Y bueno, no sé ¿Te parece bien que venga esta misma tarde? Me parece bárbaro ¿No sería fantástico que las chicas tuvieran un abuelo? Mis sueños Es que no tenés sentimientos No tenés corazón Y vos no tenés salud mental Es inútil No se puede hablar con una loca Que yo se acompañe a comprar bombachas bragas para Matilde No, no y no Pudale, Saberio Lo que pasa es que a nosotros no da vergüenza Pues antes de hacer lo que hicisteis Lo hubierais pensado bien, golfos Porque seguro que la idea de eso fue de uno de vosotros dos Sí, vos muchos retos, muchos retos Pero bien que te moriste de risa Cuando la bruja vio los calzones que parecían trapo de pie Y cuando Jorge le preguntó cómo eran ¡Ay, madre mía! ¿Crees que los festejás? Tras que tuve esta función gratis ¿No querés colaborar? Bueno, como se dice en mi tierra Me has fregao Gaby Está cada día más loca Por suerte, sí Bueno, pero... Señora Yo le voy a decir a qué vine No es que sea chismosa, ¿no? Pero... Me hicieron una obscenidad ¿Una qué? Una... Ay, ¿cómo se dice eso? Una... Me hicieron una chanchada, cosas feas ¿Pero qué le hicieron? Usted tiene que ir más seguido al hogar, señora A poner órdenes Pero no puedo poner órdenes Si usted no me dice qué le hicieron Me... Me sacaron unas cosas ¿Le robaron? No Sí Más o menos Sí o no Terminemos con las medias palabras Hable, hable concretamente Me... Me... Me sacaron unas prendas privadas Las usaron como trapo de piso ¿Un pulóver? No, un pulóver no ¿Una pollera? No, tampoco ¿No me digas que un camisón? Bueno, para... Para trapo de piso No, no me imagino que es Las bombachas ¿Qué haces acá? Hola Hola ¿Me seguiste? Acabo de entrar del hospital ¿Viste? Yo sabía Encontré este libro ahí Justo para vos Lo compré Un regalito ¿Te agregaste un regalo? Ajá Un primer regalo Sí, un regalo Qué lindo ¿Qué son poemas? Sí ¿Y ti? A ver, voy a confiar en el azar A ver Contra mi pecho golpea tu mirada Y rebotan mis latidos en tus ojos Serán las cosas de Dios o del azar Pero es mía tu perfección Lo escribieron para mí Para que te lo diga vos Lo dudo un poquito ¿Por qué? Eh bueno, no sé ¿Qué sé yo? Porque de poeta, de médico y de loco Todos tenemos un poco Sí, sí De médico y de loco sí Pero de poeta no No creo Perdón ¿Dudás de mis capacidades escribistísticas? No Lo que pasa es que Bueno, yo conozco tus recetas Con una letra fantosa, Facundo No, no, no No es lo mismo Te esmeraste Te esmeraste Yo reconozco que te esmeraste Porque ahora estás escribiendo Con caligrafía inglesa ¿Con caligrafía inglesa? ¿Por qué? ¿Viste alguna receta mía? Ay, Facundo Mirá Te hablo de esta cartita Que me dejaste en mi cuarto Yo no te dejé ninguna cartita No, no No entiendo tu sentido de humor De esta cartita, dale Yo no te escribí ninguna cartita Pero cómica, ¿no? ¿Es un chistecito? No, ningún chistecito No me causa gracia Bueno, dámela Y menos sin firma ¿Quién escribe esto? Bueno, dámela, Facundo ¿Tengo derecho a leerla o no? ¿Quién te escribe esto? Ya sé quién fue ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? AC 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 ¿Ves que hay una A y una C? Esto es obvio Andrés Costa Pero No, Facundo Mirá si va a escribir algo tan horrible ¿Yo sí y él no? ¿Vos creés que yo escribí esto Y Andrés no? Ese es el concepto que tenés de mí Claro, yo escribí esto Esto de Que el cielo estrellado de tus ojos Y el inventario de joyería De las perras de tus dientes Yo escribí esto Y Andrés no, ¿no? No, pero yo pensé que lo había surgido vos Y me había gustado Me había... ¡Acá, no! Claro, porque lo escribí yo te gustó Porque... Pero... ¡Facundo! 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 Cualquiera pudo agarrar un sobre de Andy ¿Vos te creés que le voy a robar un sobre a Andy? ¿Yo? Bueno Bueno, no tenés pruebas de que fue Andy Si está muerto con vos ese tipo Ay, Facundo No soporto tu celo Señor Nosotros estamos... Buscándole el... Tú, dile ¿Yo? No, no Yo no sé nada de eso Si no me orientan Pero bueno Puede ser Medias Calzas Combinaciones Combinaciones de cintura Ligas, bodys No No, es una... Una bombacha Ah, ¿para su señora? Si el gaita solterón Entiendo Eh... ¿Qué tamaño? Y es... Más o menos así será ¿Cómo le conocen la medida, gaita? ¿Estás seguro que a Tamir le gusta el hígado con cebollas, no? Lo que le encanta ¿Los bocaditos de acelga también? Pero sí, Clarita Vos sabés que en casa no hace otra cosa que comer hígado y bocadillo de acelga Hígado y bocadillo de acelga Se chupa un poco de agua y después come más hígado y bocadillo de acelga Creo que con esto a Tommy lo conquisto para siempre Menos ruido, menos ruido, por favor, que la camioneta me aturdieron ¡Facu! ¡No, hola! Chicas, por favor Por favor Se tienen que sacar los delantales, lavarse las manos y pasar a la cocina Vamos Vamos, por favor, ¿eh? ¿Podría hablar con usted un segundo? Sí ¿Por qué no? Puede llevar a las chicas porque necesito hablar urgente con Jimena Bien, como usted diga, doctor Vamos, chicas Vamos Vamos Papi ¿Hice algo malo, Facundo? No, no A ver, eh... Bueno, vos y yo tuvimos muchos secretos varias veces, ¿no? Sí Bueno, eh... Quería pedirte un favor, si puede ser, porque... ¿Viste la habitación de Andy? ¿Dónde queda? Bueno, vos podrías entrar y ver, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Si está Andy o no ¿Para qué, Facundo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para...? ¿Para qué? ¿Para...? Tengo que ver unas radiografías y no necesito que él no se dé cuenta ¿Podrás hacerme ese favor antes de ir a almorzar? Es profesional, es lo mío Está bien, yo te hago ese favor y me voy a almorzar Bueno, perfecto ¿Y qué tenías? Bueno, socia, le debo una ¿A ver? ¿Qué? Silenciosamente ¿Sí? ¿Cómo que no cocinó Saverio? No, señora, no Se fue por ahí con esos dos... con Corcho y Roña Sí La dejó a Clarita cocinando ¿Sabe lo que hizo Clarita? Lo invitó al profesor de música a comer No, no, tienes razón, Matilde Esto es un descontrol Bueno, vaya, vaya, no me va Permiso, señora, sí La cafaneida escangallada La vieja madrugada Salir... Señora Carmen, no sabía que usted estaba aquí Perdone No, 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 Saverio, no, no se vaya ¿Qué tiene ahí? Nada Seguro que fue a gastar mi dinero comprando porquerías Teme eso Pero no es su dinero, señora Témelo inmediatamente Así que fue usted No le da vergüenza, hombre grande No te voy a pluggedar No te voy aласти No te voy a besar No te voy aagar ¿Qué haces acá a esta hora? ¿Qué hora es? ¿Qué haces acá a esta hora entrando a la habitación de Andrés Sola? No lo puedo creer, Facundo. Metés a Jimena en tus mentiras y ahora me acusás a mí. ¿Jimena me buchoneó? No, Facundo, no te buchoneó. Mirá, tardaba en ir al comedor, entonces fui a preguntarle por qué tardaba y me contó. ¿No te da vergüenza meter a Jimena en todas estas mentiras? Yo pensé que de verdad venías a buscar radiografías. ¿Ves? ¿Ves? Todavía te sigue preocupando la salud de ese enfermo de amor. Me preocupa la salud, pero no es por lo que vos pensás. Ah, no. Mejor que ni te imagines lo que pienso, mirá. ¿Sabés lo que pienso yo? Que sos un infantil que te metés como un ladrón, no sé para qué. ¿Querés saber para qué? Para buscar pruebas. ¿Qué? Sobres con sus iniciales. No hay nada ahí, Facundo. Sobres con sus iniciales. ¿Qué dice acá? A-C. ¿O no? A-C. 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 ¿Sabés cuánto A-C que estaba buscando esto? Facundo, ahora la que piensa cosas horribles soy yo. A ver, ¿qué pensás? A ver. Que Sol, al lado tuyo, es una adulta. Y junta todos los hombres. ¿Cómo te llamás vos? Mariela. Mariela. Ah, lindo, no. Sí, así es. ¿Y vos? Pilar. Pilar. Hola. ¿Vos? Hola. Verónica. Verónica. Sí. Hola. ¿Y vos cómo te llamás? Georgina. Yo, Regina. Muy bien. Hola. Hola. ¿Y vos? Cintia. Papá, ¿querías conocer a las nenas y no le decís nada ahora? Ah, sí. Perdón. Perdón. Chicas, ¿no querrían dar una vuelta? Ay, yo no puedo porque tengo que ensayar con Corcho para el festival. Yo quiero ir a verlos. Y nosotros tenemos que hacer una cosita. ¿Una cosita? ¿Qué cosita? Una carta. Sí, claro. Una carta, un deber para la escuela. Bueno, Cintia. Parece que el destino nos une. ¿Querés salir con nosotros? Casi metés la pata. No sabés el dolor de cabeza que me agarró. Bueno, cuando papá y Belén se casen y tengamos una casa ya no te va a dolar más nada. ¿Te imaginas? Una casa grande con una habitación para nosotras tres. ¿Qué tres? Claro. Vos, Sol y yo. ¿Y por qué se va a vivir con nosotras? Y porque Belén tiene la guarda. Ah. ¿Y no se puede quedar acá a vivir con las otras chicas? Basta, Maru. No empeces con tus celos que me agarra dolor de estómago. Bueno, solo voy a ir con nosotras. Pero en otra pieza y la que le va a llevar la cola del vestido de la ovia de Belén, voy a hacer yo. ¿Tú te lo traes un objetivo? Que tengo un dolor de panza con esta comida de porquería que hice clarita. No, no me hablás de cómo cocina clarita. Hígado hace siempre. Hígado a la plancha. Hígado al natural sacado de la vaca, extraído. Corta, 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 hijo. Es un asco. Esto basta. ¿Y con acelga? ¿Con acelga? Todo con acelga. Raviole con acelga. Pollo con acelga, flan con acelga. ¿Sabes? Yo no entiendo cómo se me ocurrió salir con una mina y que come tanta porquería. ¡Aquí, Tomi! 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 ¿Les puedo enseñarles a bailar a Corche y a Tamara? ¿Me ayudas a estudiar mi particita del festival? Sí, señorita, la ayudo. Bueno, ¿por dónde quieren que empecemos? Por el tango con Tamara. No, por música de boliche con Tomi. Bueno, cómo no. Tango no tengo, pero música de boliche me parece que tengo una cinta acá. ¿Están preparados? Sí, cómo me gusta. ¿Vamos a bailar un poquito? ¿Me siguen ustedes? ¿Listo? ¡Va! ¡Buenos! 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 Me parece a mí o vos tenés ganas de comer un chocolate. Fijate bien, vos, ya que me pesa el salco de este lado. Fijate a ver si tengo algo acá. ¿Sabés que lo mismo me hizo Alfredo cuando me sacó a pasear? No. Y también me compré un helado. ¿Qué? ¿Es una indirecta esa? No, no. No estaba para helados hoy, papá. Pero uno solo, chiquitito, así, que sea de chocolate, almendra, frutilla. No la maltríes. Es que me parece que estoy frente a mi nieta. Cintia, a vos nunca te dijeron nada. Es tu chabuelo. Adelante. ¿Estás muy ocupada? No, no tengo un tiempito. ¿Tú dijiste que la próxima semana hacemos el festival? Sí, bueno, ya pasó el Día del Padre y lo de la radio está encaminado, así que sí, hacemos el festival. Entonces tenemos que ensayar. Bueno, eso sí, nos ha cambiado la idea sobre lo de cantar juntos. No, no, está bien, pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Vos escribiste esta carta? No, 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 Tommy, esto así no va, querido. Yo con esta música no puedo bailar, yo solamente bailo el tango con Tamara. Ay, él solo está acostumbrado a bailar apretadito. Oíme una cosa, Corcho, vos para conocer muchas chicas, tenés que bailar de todo, melódico, pop, folclore, es muy bueno también. ¿Y si yo quiero conocer chicos? ¿Y vos para qué querés conocer otros chicos? Para tener novio, por supuesto. Vos callate como no estamos hablando, ¿eh? ¿Qué conmigo no estás hablando ni estás hablando? Vos conmigo hablás todo lo que yo quiero. Basta, basta. Tommy, y si nos enseñás a bailar a todos, a lo mejor Corcho puede... Ah, ¿Piojito? Va, lo que tenés en la manga, ponle, 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 ponle lo que vos haces, dale. Dale, dale. Yo lo hago. Alaba. ¿Y a vos? Sí. Ponés música lenta, es más romántica. No, 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 no es que ir lenta, ni lenta. ¿Y yo con quién bailo lenta? A ver, si querés, prueba conmigo. Bueno, un momentico, por favor, le voy a poner el famoso rock and roll. ¡Vamos! Señora, usted tiene que castigarlo. Bueno, Matilde, no te lo pongas en la cara, bien pulgación, así que no te lo pongas en la cara a la cara. Eso va a molestar, ¿no? Todo el temer y lo va a usar en su beneficio o en el de acá. El profesor de música y el cretino de piojo. Díganle que apaguen eso y venga inmediato. ¡Inventada, señora! Muy bien. Hola. ¿Me puede explicar qué es ese escándalo? Supongo, Tomás, que usted no les enseñará eso a los chicos en la clase de música. No, señora Carmen, esa música que usted escuchaba es la música que usan los chicos para ensayar para el festival. ¿Festival? ¿Qué festival? Yo como, doña Carmen... Usted no es docente, no habla si no se le pregunta. ¿Qué festival? Uno que organizó a la señorita Belén para unir a distintos hogares. Lo íbamos a hacer hace un tiempo, pero se suspendió. ¿Y a quién le pidieron permiso para hacerlo? Fue una idea de la señorita directora. Muy bien. Yo soy la dueña del hogar y le digo que ese festival no se hace. ¿Entendió? No se hace.